Buenas tardes mamá ¿Cómo estás? Bien, de momento Vaya lío de mañana ¿Qué has estado haciendo? Uy, te he estado preparando la habitación ¡Monísima ha quedado! ¡Monísima! Te he puesto el tocador con tres espejos En ángulo Ya verás que bonita está Así me veré la calva Tú como siempre Siempre tienes que estar diciendo algo Quiero llevarme mi dormitorio ¿Cuál? El mío, el de caoba ¿El de caoba? Ni hablar Porque te pasa algo Y luego la almoja cualquiera se lo saca Ni hablar ¿Y entonces dónde voy a dormir? En la residencia Te traigo la maleta